¡Hola, hola, hola a todos! Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un super Insta Live con Rodrigo Díaz. Vamos a estar hablando de todo un poco, vamos a tener una tarde muy divertida en compañía, ¿por qué no? También algunas canciones. Hoy encuentro de cantantes argentinos. Rodrigo Díaz lo conocerán todos también, por los medios argentinos. También quiero agradecer muy profundamente a Julio Benavides por el contacto de prensa, por todo el movimiento, por siempre estar presente también, que es el jefe de prensa de Daniela la Cantante y la verdad que siempre está presente impulsando todo este tipo de cosas. También está muy presente en los medios en Argentina. Así que hoy se viene un Insta Live súper, súper especial con el rey Rodrigo Díaz, que también se impulsa como cantante, además de ser modelo, tiene un hermoso futuro como cantante. He visto sus videos, muy buenas producciones. Así que vamos a tener hoy el lujazo de hablar con Rodrigo Díaz, que ahí se conectó muy bien. A ver si está por ahí, si está por ahí. Ahí. A ver, a ver, decime hola Miri y nos ganamos el millón de pesos. Qué bueno que estaría, chicos, ¿no? A participar por el millón. Hola Miri, hola a todos los que se van conectando. Qué lujo, una subidita de energía. Ahí esperando el gran Rodrigo Díaz, muy bien, que ya se está esperando a conectar. Ahí enviamos la felicidad. Hola, Ossi Producciones. Tanto tiempo. Qué lindo estos encuentros online. Que, bueno, hoy por hoy es la modalidad, ¿no? Estamos en estos tiempos donde la compañía online... A ver, ahí le mandamos a Rodri. A ver, a ver. Ahí esperamos la conexión. Ahí te he enviado. Ahí lo tenemos del otro lado. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá esperándote. Digo, no, porque te mandé la solicitud, pero digo, siempre me pasa un problema que la solicitud mía me las tira para atrás. Digo, ya no me quiere el Instagram, viste. Ya ni el Instagram me quiere. A veces pasa también, bueno, las redes están un poquito saturadas, ¿no? Con tanto movimiento online. Che, estás muy bronceado, ¿eh? Y esa es la magia del Caribe, Rodri. Y te invito a venirte. Conozco México, digo, he vivido y tiene una playa hermosa. Estuviste viviendo en México, ¿verdad? Y estuve un año y medio en el DF, pero bueno, conozco Cancún, Playa del Carmen, digo, Acapulco. Sé que tienes lindas playas. Qué bien, yo tengo muchas ganas de ir para esos lugares, estuve el primer mes en Playa del Carmen, me encantó, ahora estoy viviendo en Cancún, la verdad que me gusta un poco más para vivir este lugar, pero tengo muchas ganas de recorrer México y Guadalajara, es uno de los primeros lugares que quiero ir. ¿Vos estás, en qué parte estás? Yo estoy en Cancún. Claro, Cancún es hermoso. Pero digo que Playa del Carmen es como encontrarte con un mini Buenos Aires, estás lleno de argentinos. Lleno de argentinos. Nos sentimos como en casa. Es verdad, es verdad. Pero bueno, te felicito, por acá no tenemos que crear un tremendo videoclip en la playa, me imagino algo muy bomba en la playa. Tenemos que hacer, y aparte digo, qué bueno, estás disfrutando el calor, acá hace un frío, yo estoy en Tandil, que es una de las ciudades más frías de la provincia, así que... Ah, estás en Tandil. Estoy en Tandil, sí, me agarró justo acá la cuarentena, que me volví de Bolivia, de Santa Cruz, me agarró acá en Tandil, gracias a Dios, que tengo toda mi familia. Ah, menos mal, en estos momentos está bueno porque estamos todos unidos en formas inesperadas, ¿no? Como que nadie estaba preparado para esta situación, pero bueno, está buenísimo que nos encuentre con personas que queremos. Sí, la verdad que sí, yo creo que, bueno, yo estaba en Bolivia, como te contaba, y digo... La verdad que fue bueno que me agarrara acá porque, digo, me vine en marzo, tenía pensado volver porque estaba en un reality de canto que era Factor X, había quedado ahí, pasé la primera audición, estaba todo bien, digo, me vine para acá de visita, me volvía y me agarró acá. Pero la verdad que, por ahí, digo, de las cosas de Dios, está bueno eso porque, digo, me agarró justo mi familia, mi país, mi casa, y estoy, me siento como más protegido. No es lo mismo que estar por ahí en un país afuera que estar en el país de uno, ¿no? Claro. ¿Y qué onda en Bolivia? ¿Estuviste haciendo cosas artísticas? ¿Estuviste por un bienvito corto? Sí, yo en realidad me había alejado mucho de la música que fue en el 2012 cuando arranqué con Ricardo en ese momento. Sí. Que grabé mi primer tema musical con el Deep y, bueno, estábamos con ese grupo que eran los que más o menos me producían a mí. Y me aparté cuando me fui a México porque fui con la idea de estudiar actuación, que estaba allá en ese palo haciendo algo de teatro acá. Y me aparté mucho de la onda musical y cuando volví acá me agarraron de vuelta las ganas, tenía ganas de grabar. Magenta me ofreció hacer algo, pero me salió otra oportunidad de irme a Bolivia, de hacer algo de tele y de participar en esta megalítica. La verdad que está bueno y, bueno, y de conocer países nuevos que también está bueno también. Sí, nuevas culturas. Y aparte realmente dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Como que afuera va durando un poco más. Obviamente amo a Argentina, me encantan las oportunidades que he tenido. Pero en el exterior, bueno, realmente siento que valoran a veces un poco más el arte, lo que uno hace. Bueno, también habrás, como estuviste acá en México, comprobado que realmente la gente es súper cálida, es hermosa. Y la verdad que es hermoso que te reciban en otros países con tanto cariño, con tanto afecto. Yo miro y siempre analizo un poco el tema de las cosas que se hacen en cada país. Por ahí en Argentina tenemos una televisión que está muy basada en lo mediático, se basa mucho en eso, en el quilombo puterío, como lo quieran llamar la gente, está igual. Y por ahí en México me di cuenta cuando fui a trabajar que prácticamente si no haces algo artístico, sea música, actuación o comercial, modelaje, lo que vos decidas, no se basa en otra cosa la tele. O sea, no hay programas así con quilombo, que cuté a uno, cuté al otro. Y la verdad que se me abrió mucho la cabeza. Sí, 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 la verdad que es hora también que la televisión argentina empiece a apostarle un poquito más al arte y no tanto a ese escándalo y al monopolio que hay también en cuanto a la industria de la televisión argentina, que es un poquito triste. Sí, nada más, aparte yo que por ahí tuve la posibilidad de estar ahí y en su momento muy expuesto y conocer lo que es el mundo interno de la tele, me di cuenta de eso. Digo, hoy si no haces quilombo no importa si mañana haces música, si sos gran cantante, si sos actor, no sé, no importa lo que sea. Lo que vos quieras hacer no le importa eso. A eso es lo que le importa que vos generés rating, que en este caso es quilombo, que a la gente del otro lado le gusta ver eso, que se divierte un poco con eso. Pero quizás yo no tengo esa esencia, yo no me peleé nunca con nadie, si bien tuve una relación obviamente muy mediática, fue lo que me abrió las puertas, pero después de eso no tuve la escuela ni de Ricardo ni de la gente que yo me relacionaba, sino tuve siempre esa meta de pibe tranquilo, de tratar de pelear por lo que quería, que era hacer música, que en su momento entré en la movida tropical en Pasión, que me abrieron las puertas muy bien. Pero también eso, ¿viste? Digo que hay que tratar también de desacomodar un poco esa estructura que tiene la televisión argentina, como vos decís. ¿Y qué onda cuando recién arrancaste y nada más y nada menos que de la mano de Ricardo Ford? ¿Cómo evidenciaste todo ese momento? Sí, yo puedo decir que, por ejemplo, y siempre lo digo, que tuve la posibilidad de entrar a los 19 para 20 prácticamente por la puerta grande, ¿no? Digo, porque obviamente estaba una persona, una personalidad muy fuerte acá en Argentina, y con mucho conocimiento, porque obviamente él tenía una cabeza de productor, y cuando fue el día ese que me dijo tenés que cantar, que le dije, vos estás loco, porque prácticamente nunca había cantado en mi vida, si bien cantaba de oído en mi casa, el cuarteto, que era lo único que me gustaba, y bueno, porque mi abuelo ahí perteneció un tiempo a un grupo conocido acá en Argentina, hace años, y digo, mame un poco eso de pibe, pero no, pero la verdad, bueno, canté un tema, me dijo, mirá, falta trabajar, pero vamos a darle para adelante. Digo, Argentina es un país generoso, y del 80% de la movida tropical creo que el 20% canta bien, lo demás creo que es llegar a la gente, tener carisma, y tratar de, después uno va obviamente aprendiendo, y vamos como dando pequeñas cosas que se ven mal, digo, uno no lo hace sabiendo. No, por supuesto, pero bueno, está buenísimo el hecho, la entrada por la puerta grande, verdad, eso es espectacular, y tuviste una mega exposición, y de hecho vi ese primer videoclip que grabaste, y es una superproducción, la verdad que te felicito, me encantó, hay que apostar y realmente para, bueno, ahora artistas independientes, generar todas las producciones y demás, obviamente es todo un esfuerzo, y a la gente le llega ese producto final, que está bueno, pero bueno, detrás, por supuesto, hay un enorme trabajo. Y vos te cagás de risa, yo digo, cuando grabamos ese primer video, que fue el primer tema que grabé, que obviamente, cuando grabé ese tema que ya muévete así, las tonalidades del tema obviamente no son difíciles, y vos que sabés de tanto, digo, es un tema que cambia en alguna parte, puede cambiar el estribillo, pero siempre se mantiene igual, pero tuve toda una noche grabándolo, arreglando nota por nota, porque obviamente al otro día lo teníamos presentado en Showmatch, arrancamos a las 10 de la noche y terminamos 8 de la mañana con el dispi, con el productor que él tenía para grabar, digo, después del video me mandó con un camarógrafo Ricardo, me dijo, andá y grabá un video, o sea, era el flaco y yo, hicimos lo que pudimos, pero lo importante, creo que debuté con ese tema que tenía onda y que lo presenté en Showmatch, y eso me dio un poco por ahí de ánimo para seguir. A ver, yo quiero que me cantes un pedacito de la canción, por favor. Y muévete así, ponte posición, el nuevo ritmo del verano llegó, te gusta la playa, la arena, el sol, el baile, la noche, la fiesta empezó, menea pa' acá, pa' acá, menea pa' allá, pa' allá, menea pa' acá, pa' acá, menea pa' allá, mira que mira cómo lo bailan las solteras, tra, 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 ahí estaba un pedacito para ese. Muy bueno, el tema súper pegadizo, me encanta, me encanta. Acá están pidiendo que te quieren en el Cantando 2020, así que pónganse todos, no sé qué hay que hacer, si hay que tuitear, no sé qué hay que hacer. Gracias a todos, chicos, están siendo un montón de mensajes hermosos, así que queremos a Rodri en el Cantando. Sí, ojalá, qué sé yo, me había llegado, igual creo que me enojé un poco por ahí con Ángel de Brito, que he tenido una buena relación siempre, pero no me gustó por ahí cómo se manejaron en este Cantando, porque si bien la producción se acercó a mi manager, que es J.E. Producciones, Julio Benavida, el cual lo tengo siempre, pidiéndole un video mío, claro, pidiéndole un video mío, digo, cantando un tema para pasarlo en el programa, lunes o martes no lo pasaron, había hecho un tema de Rodrigo, y a veces pasaron a la vuelta y la verdad que digo, me calenté, dije, mirá, si me llaman, me llaman, digo, los que se acercaron fueron ellos, yo no fui a pedirlo, yo si bien tengo una meta que es volver a Pasión y volver a grabar un discito nuevo de Cumbia y funcionaba con reggaetón, pero bueno, si existe la posibilidad en algún momento que sea y si no, creo que igual va a ser, no por malo, pero digo, no sé si va a andar bien porque, digo, están llevando gente que ya la gente está cansada de ver, siempre el mismo puterío, digo, agota, agota, bueno, como chicos, vamos a hacer una lavada a los medios. No, este pibe Záfora, ¿cómo es el que apareció ahora? Yo la verdad que desde que vine a México me desconecté a full control, yo no me enteré de nada. Me pasó lo mismo cuando fui a México, pero bueno, ahora apareció un pibe que imita a cantantes femeninas, está todo bárbaro, pero digo, por ahí yo que vengo del medio un poco más atrás, peleándola, y que prácticamente se ven en las redes, digo, tengo mucha gente que me quiere mucho, que me apoya, y siempre la gente popular apunto a eso porque es lo que yo me identifico, ¿no? Y la verdad que nada, creo que llevan ese tipo de gente que por ahí no causa eso en la gente porque lo veo en las redes sociales cuando lo dicen, digo, la gente necesita más pueblo, y yo creo que, yo me identifico con eso, si bien tuve en una etapa con un tipo que vivía a un nivel importante porque era su vida, pero yo siempre me mantuve en ese perfil, y era por eso que la gente hoy me sigue apoyando y me sigue realmente valorando que siga adelante. Totalmente, y estoy seguro que vas a llegar súper lejos con tu música, tenés un súper carisma, así que estoy seguro que vas a hacer grandes cosas, y por eso te digo que quiero que hagamos un video juntos aquí en el Caribe, Rodrigo, eh, mirá que te voy a estar esperando para ser vivo. Tengo ganas de volver a México y esto, olvídate que, es más, iba a ir este año porque tengo muchos amigos allá, gente que se graduó en la encía conmigo, que me sigo manteniendo contacto, pero tengo ganas, tengo ganas, así que olvídate que nos vamos a juntar, vamos a hacer un buen tema y un buen video. Qué bien, yo tengo acá un productor espectacular, Javier Noice, que si no nos está viendo, así que ahí le vamos a decir a Javi que nos componga algo, que él, estoy un poquito vago la verdad, y me está componiendo todo él, así que le vamos a pedir que nos componga algo juntos, compone unas canciones impresionantes, así que me encantaría, en cuanto a esto se libere, que no sabemos cuándo va a pasar, que se van a liberar las fronteras y demás, pero hay que apostar también. Yo creo que ahora el primero de diciembre, supuestamente van a empezar a abrir, el primero de diciembre, digo, el primero de septiembre, mediados de septiembre van a abrir la frontera acá, además de Mitroge, es lo que se está diciendo acá, para viajar a Paraguay, Chile, Bolivia, digo Perú. Y en diciembre tengo un amigo que está en Miami, que se viene para acá, que es de Mar de Plata, y me dijo que en diciembre ya Estados Unidos empieza a habilitar para, o que él tiene pasaje para diciembre, así que digo que fin de año, como mucho, ya se tiene que abrir. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, la verdad que bueno, también la economía, por otro lado, se tiene que reactivar, acá yo que estoy viendo en Cancún, dependemos más que nada de todo lo que es la zona turística, toda la parte de los hoteles, hay muchísimos movimientos de espectáculos y de show, pero bueno, obviamente por toda esta situación no está habiendo movimiento, los hoteles están solamente a un 12-15%, entonces bueno, obviamente está costando a nivel mundial que toda la economía fluya, todo comienza a activar, sobre todo los artistas que vivimos del público, de la gente, de los shows. Y yo siempre digo que la economía es lo que está por ahí ahora afectando un poco más a la gente que vive en zona más precaria, que por ahí no tiene un sueldo muy fijo, que vivía de changa, digo, está muy complicado eso, pero sí, obviamente yo por ejemplo, bueno, si bien al estar con la música y todo, tengo ganas el año que viene de empezar a estudiar una carrera en La Plata, que es donde me voy a radicar, y digo también, ¿no?, para trasladarse, ya los micros a larga distancia no están, si te trasladás tenés que trasladarte con un permiso, tener auto, por eso digo que ya se tiene que más o menos normalizar, digo, es un virus que apareció obviamente desconocido, pero en algún momento va a ser una enfermedad más, digo, hemos convivido con 10.000 enfermedades que nos afectan mucho peor que esa, y ya está, digo, es así. Opino exactamente igual que vos. Ahí le mandamos un saludo a Rodrigo Guillella, gran amigo también cantante, que decía que la tele se tiene que renovar, hay que apostar a artistas que estamos trabajando también duro en esto, hay un mundo detrás de los 5, 6, 7 de siempre, pero bueno, la verdad que también está bueno que hoy por hoy con toda la movida de las redes sociales, es muchísimo lo que se puede generar, lo que se puede gestionar, ese es mi mensaje también para todas las personas que van arrancando en este camino de la música, hoy por hoy hay muchas plataformas, quizás cuando nosotros éramos chicos era solamente estar en los canales líderes, o no había nada, y hoy por hoy podemos contar con la ventaja de crear y de generar infinidades de cosas, y es maravilloso todo el universo que podemos crear los artistas a través del contacto que podemos tener con la gente, ni que hablar, amo este tipo de uniones, contactar con diferentes artistas, nutrirse de diferentes historias, y el apoyo entre unos y otros para poder ir generando, cumplir nuestros sueños. Sí, obviamente que sí, yo siempre digo que hoy la red social, y tanto el YouTube, bueno, ese tipo de cosas que aparecieron obviamente por ahí hace 10 años atrás, cuando nosotros teníamos 17 años, 16, por ahí no estaba muy eso, recién aparecía el Facebook, y era todo, yo me acuerdo cuando después del fallecimiento de Ricardo, que me agarra un representante muy importante de la movida que se llama Mario Cócaro, él me da la posibilidad de tocar en vivo con una banda, y de ponerme en pasión, y de hacer difusión de radio, yo no sabía lo que hacían los artistas de la movida en cuanto a la difusión de radio, o sea, era levantarse 3 veces por semana, 7 de la mañana, hasta las 9 de la noche recorrer todas las radios de la provincia de Buenos Aires, y capaz que metías 18, 20 radios por día comiendo un sándwich de pasada, digo, y hoy ya no se hace eso, digo, esas ganas de ir a la radio, de hablar, de dejar un póster, de hablar, digo, eso se perdió mucho, quizás muy poco se está usando, pero hoy ya tirás un tema en la televisión, viste, se necesita, digo. Totalmente, y eso la verdad que me parece maravilloso, porque abre realmente a que todos podamos hacer cosas, y no quedar en la ilusión de, uy, no entré a Canal 13, se me acabó la vida, la verdad que en mi lugar disfruto cada vez que puedo hacer algo en los medios de comunicación, me gusta mucho ir a la tele, a la radio también, pero encuentro en las redes sociales un medio súper práctico para poder plasmar lo que uno quiere hacer, hoy por ahí son tantas las herramientas y las personas que se van sumando al proyecto de uno, que también tiene que crecer, tantos productores audiovisuales como productores musicales. No, es verdad, digo, ahí me decía, bueno, seguridad Roberto Cufré, que fue un seguridad amigo que estuve por allá por el 2014, que dice, no me hagas acordar, amigo, y sin dormir, es una compañía de todas las radios, sabe bien, dormíamos en hoteles, fuimos a Vicia, a Piorito, digo, nos metimos en varios lugares muy populares, y muy lindos, con un recibimiento realmente que lo llevo siempre en mi recuerdo, pero era eso, viste, y sí, mucha gente piensa que el bailando, el cantando es la solución, pero yo si bien si me llamaban, obviamente iba, iba a aprender mucho, sí, y era lo único que me faltó hoy en la televisión argentina, es decir, bueno, un bailando, un cantando, si bien después tuve la posibilidad de hacer un poco de todo, pero así como te puede subir, te puede destruir también, o sea, no es que te regala, mañana estas dos galas te fuiste y en lo profesional, el día de mañana no te puede contratar a nadie, porque si te mostrás ahí que realmente lo haces mal, o te mostrás mal como persona, o sea, te juegan en contra después afuera. No, por supuesto, y cuántas figuras y celebridades han quedado prendidas a fuego por algunas situaciones mediáticas, la verdad que hay que tener mucho cuidado, es un juego que a veces puede ser de doble filo, y que bueno, hay que estar preparado también para toda la táctica ahí del otro lado, cuando uno se expone en programas de mayor, donde hay un mayor público también es terrible como a uno... Bueno, pero también hay mucha gente que abusa, hay mucha gente que abusa ese, yo digo, hoy el jurado, el jurado del cantando es Nacha Guevara, ya basta de Nacha Guevara, estamos, a ver, fue en su momento Nacha Guevara, no sé lo que prácticamente hacía o no, porque digo, no es de la época nuestra, está todo bárbaro, quitarla como artista o no, porque ni siquiera nunca vi nada Nacha Guevara, y me parece barba, tiene nombre, Moria Casano, ya Moria buena mina, todo frontal, pero ya está, Moria, digo, ¿qué va a jugar del canto? Jugar del canto, Moria, de última puede jugar a una mina que se dedique a bajar escalera, no sé, pero digo, después está, bueno, Tarina la princesita, si bien agarró muy buena técnica y hoy canta muy bien, pero también, digo, busca en quilombo. El curado deja mucho que desear, pienso, la única que canta ahí es Karina, que la verdad que como showman no me gusta, me parece que le falta todo tipo de condimentos artísticos, realmente siento que hay 10.000 millones de chicas que son mucho mejores que Karina, que quizás no tienen la exposición mediática, y que sí canta bonito, pero escénicamente no dice absolutamente nada, no es como una imagen. Pero sabés lo que pasa, es que yo te voy a decir algo, y esto lo vi, y lo vivo, y vos obviamente lo habrás visto, a veces el carisma mata talento, o sea, ¿sabés cuánto Luis Miguel debe haber en la casa cantando? O gente que canta muy bien, hoy es, o el medio es muy discriminador en muchas cosas, porque hoy mañana, digo, se fijan mucho en imagen, el que tenga carisma, en que se maneje bien la cámara, y ya está con eso, digo, hoy la mayoría de los reggaetoneros es lo mismo, hoy ¿cuántos de los reggaetoneros cantan bien? ¿Dos? ¿Uno? ¿Tres? Después la mayoría, hoy se maneja todo con máquinas, no es como en la época de Camilo Sesto, Sandro, digo, hoy es eso, digo, pero se maneja mucho en el marketing, pero la llegada con la gente, yo por eso soy muy fanático de Rodrigo, y siempre apuntarlo a eso, porque es un tipo que la peleó, si bien no tenía la mejor voz, pero tenía mucho carisma, le llegaba a la gente humilde, con curar, y eso es un ejemplo de artista. Te vi ahí en las historias que estabas con una camisa de Rodrigo, ¿puede ser? Sí, me la volví a poner ayer, que hace mucho tiempo no me la ponía, para subir la foto, porque había gente que por ahí quería verla, y se siente la energía, y siempre que me la pongo se siente la energía, obviamente digo, porque era una artista que tenía mucha energía, y la traje desde su casa, esa camisa me la dio Betty en la casa de Rodrigo, donde estaban todas sus cosas, y tenerla yo hoy en día, digo, todavía tiene el olor a guardado, a encerrado, que nunca la lavé ni en pedo, no, no le saco la energía, digo, y se siente fuerte, se siente fuerte de verdad, la verdad que fue sin duda, es uno de los artistas más carismáticos, que tuvo en nuestro país, una energía total, la película que ha tenido, creo que lo ha destrozado un poco, como que bajó esa imagen, que me parece que tuvieron que haberla cuidado, un poquito más, siendo uno de los ídolos máximos, de nuestro país, y se habló, y se habló, digo, y se habló, perdón que te corte, pero digo, o sea, en la película que vos la viste también, se habló un poco, digo, fíjate que en una escena, donde entra la mujer a la pieza, digo, la sorgía con hombres, mujeres, digo, quisieron jugar por el lado de su sexualidad, quisieron jugar por el lado que era un cocaínómano, digo, que dependía de la droga para hacer disbaile, digo, la verdad que a mí, como fan, porque obviamente no lo conocí nunca, yo tenía siete años cuando él murió, pero digo, como fan me duele, porque a mí dejame con la imagen del tipo, igual eso no me cambia, pero digo, dejame con la imagen que yo tengo de los videos, de la música, y cómo él hablaba, y después su vida personal, digo, la mayoría de los artistas que están en la noche, algunos por ahí tienen la posibilidad de prenderse en esa, y a otros no, pero digo, cada cual hace su vida lo que quiere. Sí, por supuesto, bueno, hoy hablaba justamente con un amigo acá en México, del video que había salido de Paulina Rubio, no sé si lo viste. No, no lo vi, no lo vi. No tendrías que buscar un video donde hace un vivo en Facebook y para para tomar cocaína, empieza a decir cualquier cosa, se olvida la canción, realmente digo, guau, ¿hasta dónde puede llegar también tanto poder, tanta fama y tanta explosión que queda la persona ya sin poder de sí mismo? Y aparte de eso, digo, ¿sabes lo que más a veces por ahí puede llegar a molestar? Es que en estos ídolos populares es que si bien está bien la consumen, pero que eso lo transmitan a la gente, eso sería feo. Por ejemplo, yo soy fan de Maradona, Maradona para mí fue lo más grande que hubo, no viví su momento como vos tampoco, pero digo, Maradona tiene eso de que por ahí sí lo mostró al público y quedó feo la impresión, porque si Maradona hubiese hecho todo eso encerrado y después estaba fresco adelante de la gente, sería otra cosa, pero hoy creo que la gente por ahí no lo empezó a querer tanto o tiene otra imagen por ese motivo, ¿no? Porque se ve mal él, se ve mal él con lo que realmente consumió, no sé si seguirá consumiendo o no. Y yo supongo que se va limpiando, según se lo ve, como una cosa que va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, pero bueno, sí obviamente esa cosa de la fama, los excesos y el peligro que puede tener también ese sobrepoder que tiene una persona al ya no poder condenar su psiquis y que sea también toda una serie de discípulos que le van diciendo que todo lo que hace está bien porque esa cuestión del peligro, que todo lo hace bien. Y yo te digo que yo, y te lo pueden contar, bueno, yo tuve la posibilidad cuando arranqué después de lo de Ricardo, te digo, mi músico tenía ocho músicos en vivo, iba mucha pasión y los fines de semana obviamente tuve la posibilidad de recorrer mi país dos veces punta a punta y meter por ahí, una vuelta me tocó en Buenos Aires, meter cinco shows en una noche y obviamente no al nivel de estos tipos que han llegado bastante lejos, pero digo, si bien estaba ahí arrancando y asomando de a poco, pero se nota cuando te empiezan a contratar y uno tiene varios boliches, que se puede hacer, yo en realidad tomaba agua, estaba bien alimentado, bien descansado, digo, se puede hacer, no tiene que necesitarle una droga como para meter ocho bailes en una noche, eso es mentira. No, por supuesto que uno se lo puede bancar y me parece que está buenísimo también que demos este mensaje a la gente, que bueno, también hay todo un otro lado en la música, que no todo tiene que ver con un camino de excesos y perdición y lujuria, como tiene que ver también con conectar con un plano de sensibilidad artística y no todo pasa por una cuestión de excesos y excentricidades. Nah, pero bueno, mucha gente por ahí juega un poco con eso, pero qué sé yo, yo creo que hay que estar siempre, bueno, lo mostrar, vos no sé si miraste la serie de Nicky Jam, Nicky Jam, bueno, tenés que mirarla porque era eso, habla de la conducta, si bien arrancó con Daddy Shank y arrancaron los dos juntos, pero Daddy Shank era el tipo que era perseverante, iba al estudio temprano a grabar, digo, y el otro era el tipo que iba de joda con las minas, que la droga, fue preso, salió, y hubiese flotado mucho antes, digo, obviamente que después la vida estaba preparado porque él estaba prácticamente en su destino ser un tipo muy conocido, pero si bien ya estaba desaparecido y volvió y a darse cuenta de que se tenía que limpiar, y realmente volvió con ese potencial de fama y éxito, pero digo, habla de eso, de cuántas cosas te perdés o cuánto tiempo te perdés por caer en una cosa que no te da nada, digamos, no te brinda nada, si bien te brinda mala imagen y el público eso lo ve. Sí, tiene que ver con llenar cierta superficialidad, ¿no? Esa cosa del ahora, el momento, y después también la bajada que se va generando y el tapar y todos los baches que se van generando con este camino de subidas y bajadas, subidas y bajadas, y la poca estabilidad que se puede tener. Entonces está bueno también como mensaje que todos busquemos, como siempre digo, ese tiempo interno, buscar desde el adentro en serio, desde lo que uno realmente quiere, desde lo que uno realmente vibra, para no tener que irse al carajo con las decisiones que va tomando. Y ojo que también yo siempre digo, porque por ahí mucha gente, la gente de afuera te pregunta, che, loco, ¿cómo es la tele? ¿Cómo son los famosos? Porque uno ha estado ahí. Y eso que también uno en la noche tiene ciertos privilegios cuando uno está en la tele, vamos a ser realistas, digo, boliche gratis, y te la regalan, te la regalan, digo, uno ni siquiera la tiene que pagar. Y yo sin embargo varias veces me han ofrecido, y le dije, mirá loco, estoy bien con mi camino, voy por este lado, voy a hacer lo que quieras, tanto barro, y hay gente que, bueno, yo en su momento salí muchas veces por ahí a bailar porque teníamos en común con Alex Canigia, que me pareció por ahí muy chocante su personalidad en ese momento porque fuimos a un boliche, no sé si estaban drogados o no, pero digo, tuve una situación ahí con una bailarina que le tiraba agua, viste, mardeaba un poco, y la verdad que el seguridad vino que me conocían, me conocían en Esperanza, y me dice, loco, ¿talmalo o lo bajo? Le dije, mirá, loco, calmate porque te van a bajar. Y esas cosas, digo, de que cuando uno está en un lugar tenés que mantenerte humilde porque, a ver, digo, estás en un lugar arrancando, papi, no es que son Maradona, digo, estás ahí, una mina que está laburando, y digo, tenés que tener esa humildad porque si no, la gente te va, obviamente, seguir por algo pero no ese amor de ser humano que te tiene que tener porque unas cosas que te digan, che, loco, te escriban un mensaje así puteándote y se caen de risa lo que hacen, y otra cosa, che, loco, qué buena onda sos, la verdad que te aprecio, me gustaría conocerte, te digo, eso está bueno. Eso está bueno, es que también, por otro lado, hay tanta persona en el camino que querría hacer cosas y no las hace, entonces se la agarra con el que sí lo puede hacer y está toda esa cosa de la broma. Un día en internet que uno tiene a menudo, digo, el tipo que se esconde detrás de una red social, que yo siempre digo, no le demos bola, muchacho, porque no le da la capacidad ni siquiera para poner un buen nombre en la red social, o sea, imaginate eso, si no escribe ni siquiera pone un buen nombre, imaginate cómo puede pensar esa persona y digo, esconderse detrás de una foto falsa, digo, esas son gente que por ahí quieres molestarte o sabes que lo haces bien pero te quiere dar en el ego, en la autoestima, para que uno, pero si entras en esa cara, yo te digo, a mí me llegan un mensaje un poquito mejor, claro, a mí me llegan 10 buenos y dos malos y sin embargo los malos no los contesto ni siquiera, es más, les pongo me gusta y los buenos los contesto, digo, ya está, te voy a poner a discutir, si le pegan a Messi no nos van a pegar a nosotros. No, por supuesto, al principio de repente cuando uno arranca y tiene sus primeros ataques en rezo, si no me hice nada malo y bueno, pero está bien. Eso, fue lo mejor del amor, desafinaste, bueno, está bárbaro, qué sé yo, bueno, sí, pero yo siempre digo que yo soy un aprendiz, ni siquiera soy famoso, no, soy un aprendiz conocido, o sea, sigo aprendiendo, pero papi, entonces venía a cantar vos, digo, a ver, te critica el tipo que no va a ser nunca ni siquiera el 10% que haces vos en tu vida. Y si no le gusta, la última puede cambiar de canal o puede inserir otras cuentas y no pasa nada, ¿no? No, pero ese mismo tipo que te critica vos, escucha Ozuna, o sea, la cultura musical y está escuchando Pavarotti, Fran Sinatra o Luis Miguel, está bárbaro, tiene un conocimiento de oído musical, pero si un tipo de eso, vos lo ves que en su red social escucha Ozuna o escucha, no sé, otra cosa, el Pepo, lo adoro, me parece gozo, pero no, no, pero digo, no, no tiene, obviamente no es un buen cantante y él lo sabe y siempre hemos jodido con eso, lo conozco, pero digo, no te puede criticar, o sea, te tiene que apoyar porque uno quiere crecer con humildad para realmente demostrar que puede. Exactamente, exactamente, y por eso está bueno que todos estemos con humildad, desde los artistas hasta las personas que están de espectadores, somos todos seres humanos y todos merecemos hacer lo que nos gusta sin estar ahí señalados por el dedito acusador. Una cosa, vos sabés que ayer miraba un video de Rodrigo que me pasó, me pasó una persona, digo, porque tenemos así un conjunto de varios músicos que somos fans y estamos preparando un homenaje para cuando esto se levante y realmente me pasó un video de una nota que tenía con Miltalegrán y Miltalegrán le dijo ¿y qué opinás de la, lo pueden buscar en YouTube, ¿qué opinás de la gente que dice que no cantás bien? Tienen razón, yo no soy un buen cantante, soy un intérprete, o sea, interpreto y te cuento la historia que es muy difícil, es más difícil interpretar que cantar bien. Claro que sí. Una cosa es tonar al final y otra cosa es ser un intérprete. Eso es mucho más difícil porque si vos podés cantar bien un tema, técnicamente, pero no lo expresás, es como decir, bueno, qué linda voz y le pegó en el A y en el C y en el DO. Nada más. Sin embargo, el que llega, bueno, de hecho, uno de los ejemplos más claros que tenemos en nuestro país también es Natalia Oreiro, bien, que ha hecho una fama internacional increíble, en Rusia la aman, ha vendido billones de discos y la verdad que como cantante no es buena, pero su nivel de carisma y su nivel de interpretación y justamente esa cosa de la actuación que también tiene hace que, bueno, quizás tenga más llegada que alguien que canta muchísimo mejor, pero quizás arriba es un tempa, no una cosa fría. Sí, y aparte, bueno, Natalia Oreiro en la película de Silvia, digo, pero también ha mejorado muchísimo, digo, la gente no se queda y como yo, yo si bien, como te contaba, el Muévete Así que lo grabé en ese momento, la verdad no tenía ni idea de lo que era grabar, me pusieron enfrente un micrófono y ni sabía cuándo arrancaba la pista, digo, hoy por ahí, ese tema, digo, lo miro y digo, qué pelotude era, o sea, me animo a cantar, qué sé yo, ya otro tema de reggaetón, un tema del cuarteto, algo medio melódico que me queda a mí, pero digo, uno va mejorando de a poco y se va adaptando obviamente al paso del tiempo. Siempre se va mejorando, acá mencionan el caso de Irina Calabró que bueno, fue la ganadora del cantando, pero hablamos del cantando. La mole mole, la mole mole y ganó el cantando. ¿A dónde está el criterio, gente? Nada, no es una locura, yo creo que este cantando va a ser un fracaso en muchas cosas y no lo digo de mala onda porque ni me llamaron porque no me interesa, digo, está todo bárbaro y tengo buena relación con mucha gente de ahí, pero digo, yo creo que no va, no hay alguien que voy a decir, loco, no sé, alguien, no sé, más popular, yo hubiese llevado al polaco, hubiese llevado a Néstor en bloque, al de Dama Gratti, no sé, algo más popular, algo que la gente no vive. o quizás, bueno, la Sole, o una Valeria Lynch, pasa que esa gente no te va, esa gente viendo, esa gente viendo, saludo amigo Rodrigo, me dice Diego Arancidia, un gran actor de México que estuvo en el Catelevisa conmigo, le mando un gran abrazo ahí de México, el chico. Muy bien, Diego, saludos, saludos, saludos. Pero bueno, es como hablábamos, yo creo que sí, esto da para todo, la verdad que te molesta eso, pero yo siempre digo ese y esto te va a pasar a vos y ojalá tengamos realmente la posibilidad de conocernos y cuando venga para Argentina a hacer algo lindo también o en México, de que todo en la vida se da en su debido momento y yo creo que después de esta cuarentena va a ser un antes y un después. La gente que tomó esta cuarentena para poner la cabeza y obtener sabiduría en muchas cosas le va a favorecer mucho. Es que realmente nos encontramos todos en un punto de encuentro personal que es maravilloso, en un punto de reflexión que está buenísimo, en un punto donde creo que todos nos hemos encontrado tanto con nuestras oscuridades como con nuestras partes más luminosas y creo que todos nos tuvimos que hacer amigos un poco de esos dos lugares, tanto del interior como de lo negativo como de lo positivo. De hecho, hoy justo estrené un podcast con un chico acá de México, de Udren, que se llama Felizmente Soltero, dedicado a lo que tiene que ver con la soltería tóxica, bien para las personas que están en una soltería tóxica o están en una relación tóxica, dando algunos tips bajo la reprogramación neurolingüística para poder tomar nuevas herramientas y poder reconstruirse, porque todos nos podemos reconstruir y el hecho de que hayamos tenido algunas situaciones desilusionantes en la vida o que nos hayan deprimido o que nos hayan tirado abajo no quiere decir que no nos podamos volver a reconstruir, a volver a arrancar desde otro lugar y tomar este punto neutro que tenemos en este momento como un punto de partida, ¿no? para poder ponernos a pensar realmente y poner un manto de perdón ante todas esas cosas que nos han lastimado, que nos han hecho mal, para poder arrancar esta nueva etapa luego de esta cuarentena fortalecidos desde el interior. Sí, ¿no? Y también que yo siempre digo que yo por ejemplo digo, si bien tengo más edad vivida de la que tengo, digo, vivido muy rápido muchas cosas y si bien había dejado muchas cosas de lado personales porque tengo otro gusto en mi vida que es algo que me atrapa mucho que es el tema de la alimentación, el gimnasio, no sé si salgas algo de eso, me gusta mucho eso, o sea, estoy terminando el secundario que me había quedado abogado. Claro, me quedaba el último año del secundario que lo había dejado por todo esto, de estar viajando, viviendo allá, viviendo acá, haber estado en la tele y lo estoy terminando a distancia, o sea, en un instituto que se llama Colegio Granadero en Capital Federal que te entregan el diploma con bachiller y todo, realmente es un colegio muy bueno y después de eso ya me quedé de instalar en La Plata a estudiar nutricionista que son cuatro años, o sea, digo, me abrió la cabeza y de tener esa carrera que siempre quise porque quiero tener un gimnasio el día de mañana, laburar con eso, con la alimentación, el gimnasio, que es algo que me atrapa, así que, te digo, a mí me favoreció en eso, estoy escribiendo algo de canciones también, me estoy reconectando con las redes, estoy hablando con gente del medio para cuando se levante esto, ya tengo cerrado casi pasión de sábado para empezar en septiembre, octubre, digo, me pasaron cosas que no. Qué buena, felicitaciones, por eso digo, este punto de reencuentro está buenísimo, yo la verdad que desde mi lugar también estoy como reconstruyendo una imagen, siento que en mi carrera musical muchas veces no he sido lo suficientemente auténtico con mi forma de plasmar ciertas cuestiones y por eso estoy también en un momento de reestructura total y quiero mostrar a un nuevo que se viene post esta cuarentena más verdadero, más auténtico, más genuino, con mensajes mucho más definidos y más claros, más allá de quizás lo comercial que todos sabemos y el parámetro normal y eso se logra también en este punto de encuentro que me parece que es maravilloso, un punto de encuentro de aceptación de quién soy y de qué puedo dar de distintivo. Y a nivel musical digo yo soy muy fan como te decía del cuarteto y de la música muy popular, si bien en Argentina pasa siempre lo mismo, pueden pasar el reggaetón, la bachata, pero siempre queda lo que tenemos que es la cumbre del cuarteto, o sea, yo soy un tipo que apunta mucho eso, si bien ahora venía con un amigo y escribimos un temita nuevo que lo grabé antes de irme a Bolivia, tengo otro tema nuevo, inédito y estoy escribiendo algo de cuarteto y hay que empezar a basarse en eso, porque hoy la música, la letra, la música es todo y la conocí en el boliche, me menea para acá, digo, me fumo un paso, digo, está todo bárbaro, usan eso, esas palabras que está bien, hoy mucha gente se puede ser identificada, no, pero se perdió eso de los temas que hablen un poco de amor, digo, de que hablen bien de la mujer, digo, de que nos conocimos, qué sé yo, algo lindo, ¿viste? Algo lindo que realmente es un poco más profundo que es, claro. Sí, me parece que eso es lo que hay que hacer, no tantas superficialidades y tratar de poner nuevos chips, venimos de tanta consumición, de tanta basura, no, de tanto, como músico, porque vi tus videos y realmente me gusta lo que haces, tenés, vas a tener, acordate lo que te digo hoy, que te va a ir muy bien, pero te voy a contar algo como músico y volvemos de vuelta al tema de Rodrigo, que cuando él escribió lo mejor del amor, obviamente él, él a los 20 años muere el papá, o sea, se muere el padre, mirá lo que es esto, se muere el padre y se va a Córdoba y se deprime, estuvo cuatro años sin hacer música, o sea, estuvo cuatro años parado, a los 24, 23, 24 años que va su representante a buscarlo, de que lo motiva de nuevo, él vuelve para acá, pero le dice, lo que estoy haciendo ahora es cuarteto, no sé si va a andar, bueno, dice, probemos, que fue lo que le dijo en la película que vos mismo lo viste, obviamente esto me lo contó su mamá, pero digo, y me contó cómo escribió el tema Lo mejor del amor, que fue cuando volvió y explotó y empezó del 94, 95 al 2000, él dice que estaba en su casa, obviamente en la planta de arriba, sentado, siempre se ponía a tomar cerveza en las tardes, porque era muy fanático de la cerveza, y dice que veía una situación en el barrio, porque era una de las pocas casas que tenía doble planta, veía una situación de que el vecino a dos casas de él se iba a trabajar y cuando se iba a trabajar caía el amante a estar con la mujer, o sea, y él dice que la veía y dice, y justo era las 6 de la tarde, entonces dice, el pasaberral, así como acordaron ayer, no se espera porque el miedo ronda otra vez, el miedo de que venga el tipo, o sea, claro, la adrenalina de lo prohibido, y eso hay que escribir, lo que pasa en la vida real, basta de inventar boludeces, exacto, sí, 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 me encanta y aparte también la gente se puede sentir reflejada en eso que está pasando y saber que no está solo, ok, siento esa empatía y ese feedback con la canción y ese entendimiento que el artista busca, el hecho de que haya otro grupo de personas que puedan estar identificadas con lo que uno está diciendo. Obviamente, 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 y la verdad que, bueno, yo no tengo la posibilidad, no sé si vos, pero digo, yo no toco ningún instrumento, me gustaría aprender algo, pero está bueno eso, que poder escribir y saber tocar un instrumento, porque cuando uno se pone a escribir, trata, trata, empieza a vagar con las melodías, pero es difícil escribir sin melodía, digo, teniendo ya un instrumento, digo, eso me gustaría porque es mucho más fácil para escribir. Es más fácil, yo en mi caso tampoco sé tocar instrumentos, la verdad que nunca tuve empatía por ponerme, sí me han reglado una guitarra, me compré un teclado, pero lo mío es como un poco más dinámico también, cuando soy más del show, me encanta el extremismo de bailar y de la gente, entonces, como que el hecho de un instrumento me aburre un poco, pero de todas formas con placas de sonidos y con unas basecitas para intentar componer uno puede hacer cosas buenísimas, obvio, si uno se pone a tocar y sacar melodías es mucho más completa y es algo que nos tenemos que poner como meta. Empezar a sacarlo, hay que sentarse. Yo cuando escribí el temita ese que todavía no lo difundí bien, que si bien lo grabamos con Julio, pero no le dimos la difusión necesaria, que fue, no hay soluciones, el temita, que te pasaron a vos en el video. Sí, me encantó. Ese tema fue que viene un amigo mío, bueno, me contó una historia, sí, que sabía que leí con una novia y yo le dije, me voy a poner a escribir y empecé a escribir, empecé a escribir, pero automáticamente la crea la melodía en la cabeza y empecé y se fue, 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 hasta que la terminé de escribir y salió este tema, no hay solución y la verdad que es un temita lindo, tiene ritmo, tiene ritmo. Me encantó, la verdad que sí, está bueno porque apostás a una música muy bailable, está súper divertido. Acá nos pregunta Nicole si estamos solteros, me parece que tiene una propuesta indecente. Nicole, ¿de dónde es? Porque ahí estoy viendo gente que también estaría bueno que nos digan de dónde, hay gente que te sigue a vos, que me sigue a mí. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hay gente que está de México, ¿no? Hay gente que está de México, sí se han conectado también de Argentina, acabo viendo muchas caritas conocidas que se van sumando. Sí, ¿y tenés familia acá en Argentina? Toda mi familia está en Argentina, acá en México me vine, solo tengo un amigo que fue el que me produjo mi primer disco, Gastón Silva, que estoy ahora viviendo con él y está bueno porque tiene su academia de canto acá en Cancún, así que doy clases de canto y entrenamiento artístico todos los días a gente de acá de Cancún y la verdad que está buenísimo porque hay una muy linda recepción de la gente de acá, me siento muy cómodo, de hecho hasta a veces me traen comidas de acá y son gente hermosa, tienen un corazón muy lindo los mexicanos, así que me encanta el hecho de poder estar entrenando artistas de acá es hermoso. Qué bueno, qué bueno eso, yo sí, yo la verdad que sí, no, ahí estoy parado, quiero saludar primero a Santiago que es del local de ropa que me viste, Actitud Estil Urbano, que es la remera que tengo puesta, muy buena, bravo Santi, es una marca de ropa que me viste acá en Tandil, que la verdad que está muy buena, a Flor que me sigue siempre, a Flor le mando un beso grande, bueno, a toda la gente que me sigue del otro lado que eso es bueno, agradecer porque son gente que siempre está ahí con vos y dándote aliento y cariño, que eso es importante. Sí, suma, ahí me dice Emanuel, el bronceado, sí chicos, vénganse todos para el Caribe que la verdad que es rico, uno se ve como bronceadito, es otra cosa. Ahí me dice Juni, Rodrigo, vos viniste a Goya Corriente, un boliche, ah, sí, me acuerdo, me acuerdo Juni, te mando un abrazo grande a Goya Corriente, que es una linda ciudad ahí de Corriente, te mandamos un abrazo grande a la mano. Qué lindo, qué lindo, que se despejen todos chicos que queremos viajar un poco más, queremos recorrer, no hay nada que querramos más los artistas que estar en contacto con la gente y el viajar, el hacer giras, conocer gente de otras provincias, a mi vieja le mandamos un beso grande que está saludando, a mi vieja le mando un beso grande que está en mi casa. Eso, mi mamá también le vi que estaba por ahí mandando un mensajito, ahora hace un rato que no la veo, muy bien, las madres presentes. Sí, le mandamos saludos, muy bien. Qué lindo que del otro lado se vayan con patria, si tienen preguntas, del otro lado pueden ir preguntando también. Le mandamos a Maxi Fuente que ahí nos está escribiendo, un gran amigo mío de Chile que es muy conocido en la farándula ya, está haciendo televisión acá con Jorge Real, con Moria, digo, es una persona que ojalá en algún momento trabajemos juntos, así que le mandamos un saludo grande a todo Chile y a Maxi también. Qué bien, y les quiero contar, Rodri, que el lunes es el día del amigo, voy a estar estrenando con Tui una nueva versión de Un Amigo, la canción que la hizo tan famosa allá en el año 94, la verdad que tuve el honor de grabar con ella en diciembre, este videoclip está hermosísimo, estuvimos grabando en las Islas de Tigre, un video súper lindo, una producción de Javier Noice que hizo toda la parte musical, también PH que nos hizo toda la parte de producción de videoclip, también quiero mandar un abrazo enorme a Luciano que es el manager de Tui, que se ha súper movido, se viene una hermosa movida de imprensa, la verdad que fue para mí un honor grabar con este artista que de chico me encantaba, que bailaba sus lentos, cuando se usaban los lentos en los asaltos, no sé si te acordás de esa etapa, pero ya no existe más. Yo, tío, fui muy poco a los asaltos porque mi vieja no me dejaba o ya lo último no sé si hacía mucho, ahí nos dice Julio, un fit junto va a ser una bomba, dice obviamente Julito vamos a hacer realmente un fit acá, pero vamos a hacer algo bien por pasado, aparte me imagino los dos en el mar ahí como mucha gente bailando, ya lo veo, lo veo. Pero algo medio movido, algún merengue con cuartete con cuartete. Si hacemos algo tiene que ser quilombo, eso ni qué hablar. Y yo me hice muy fan en México, vivía en Nativitas, en la zona de Nativitas, en la colonia Nativitas, a una cuadra de la avenida Tralpan, que es una de las avenidas más importantes ahí del DF, una zona muy, muy linda que se escuchaba mucho banda, o sea, me hice muy fanático de las bandas mexicanas y después cuando vine acá, hay gente que pensaba que el tema que hizo Pablo Lejano me vas a extrañar, era de ni nada que ve, de la banda La MS, que es una gran banda de México, y la verdad que México tiene talento de sobra en lo musical, tanto como Los Ángeles de Azul, que lo vi en vivo, digo, son bandas que no... acá hay mucha producción y como siempre digo, a nivel Latinoamérica, México creo que es el lugar donde hay mayor cantidad de producción, de hecho, todos los artistas internacionales que más la han pegado a nivel Latinoamérica es porque la pegaron fuerte en México, ¿no? y la verdad que también acá me doy cuenta estando acá, digo, ¿cuántos robos tenemos en Argentina? Por eso te digo que acá la gente no te puede criticar, no tiene ese poder ni lo va a tener nunca, digo, estamos en un país que da para todo y que dejen vivir a la gente tranquilo y después te terminan consumiendo igual, así que a mí me han puteado en las redes sociales o me han puteado en los boliches, te lo puede decir mi mamá, me han puteado de abajo, me he bajado de tocar y me estaban pidiendo una foto, el mismo tipo que me puteado, o sea, es así, olvidate. Es así, tenemos que saber que es parte del juego que la gente a veces es atrevida y se piensa que por un ratito de estar señalando al que está haciendo algo le va a dar un poquito de poder, le mandamos un súper abrazo a toda esa gente que sirve un poco de poder al menospreciar al otro que está haciendo algo desde el corazón. Ahí le mando un beso grande a Sofi también, porque me sigue siempre a Antonella que iba a Pasión que me dice, tía, te extraño, te mando un beso grande, Anto, y bueno, esa es la gente linda, hay que realmente nutrirse de eso, de los buenos comentarios, de Aluana también, digo, a toda la gente que realmente te da ese empujón para seguir adelante y que uno tiene que tener eso, confiar en Dios y confiar en la gente. es la que te decide si vas para arriba o vas para abajo. Es así, y sobre todo también ser fiel y leal a lo que uno siente, ¿no? Como coach de canto veo muchos alumnos que van llegando con un nivel de inseguridad total sobre qué va a decir el otro o se van a reír de lo que estoy haciendo. Y yo estoy hablando de un profesor de canto, escuchá, me tenés que decir después a ver qué onda, porque... Yo estoy en clase de canto y vos me das clase de fin. Así... No, pero digo, ¿cómo me ves? Digo, ¿algo defiendo un poquito o no? Sí, Rodri, yo te veo súper bien, te veo súper bien. Me vas a aprender una cosa, pero digo, me noto yo que he mejorado bastante, más que nada desde el principio a hoy, me noto mucho porque digo, el oído lo vas acostumbrando y vas agarrando, pero sí, está bueno que me lo digas vos que sos profesor de canto, eso realmente uno levanta un poco el ánimo, ¿no? Sí, la verdad que te veo súper bien en lo que haces, aparte lo haces con mucha seguridad, con mucho sex appeal, y eso está buenísimo, la voz siempre se va trabajando y estamos en un periodo en el que siempre vamos a mejorar y siempre vamos a sacar mejores cosas, ¿no? Como artistas, no hay un punto donde el artista terminó de formarse, no existe eso. Tenés una muy buena voz, una muy buena imagen, el carisma, la gente ha llegado para que te haga las canciones, o sea, tenés todo para hacerlo siempre digo que esto me lo han dicho de verdad y por gente que canta bien, lo bueno que tengo yo es el caudal, digamos, tengo fuerza en la voz, lo que me juega en contra, que esto te lo voy a decir como profesor de canto, es que nunca aprendí a respirar, o sea, canto de pecho y de garganta, por eso no sé, me rompo, hago tres shows y termino afónico. Acá el mensaje de Guido, me... Bueno, Guido, Guido, eso cuando hagamos un vivo a la noche, digo, te puede tirar le mandamos a la gente de Bolivia que nos estaba saludando, a todo Bolivia también, que le tengo un gran apreso. Claro que sí, qué lindo, qué lindo Bolivia, me encantaría conocer, espero que la vida también me llegue pronto para hacer algunos shows, gente hermosa, realmente. Latinoamérica, gente hermosa, amo la pública. Yo te voy a llevar que ya me hice bastante conocido ahí, así que vamos a ir juntos y vamos a hacer un buen show. Me encantaría eso, me encantaría eso. Vamos a programarlo, Rodri, y en serio que puedo armar una muy buena canción, tenemos todos los recursos para hacerlo, inclusive hoy a distancia se pueden armar cosas también, así que estaría súper, súper bueno esta unión, más allá de uno, cuando se pueda grabar el video que sería incierto. Acá se la aguantó claro. ¿Te animás a cantar un cuarteto? ¿Te callás con eso? Sí, me gusta, me gusta mucho. De hecho, la verdad que si bien siempre me vendí más como un artista pop, siempre terminé cantando cumbia y cuarteto en muchos eventos, más allá de mis shows, siempre he hecho shows privados y obviamente ha sido lo que más me ha dado porque vos sabés que a mí me ha pasado ver, digo, porque viste que un artista siempre se encierra en un género, o sea, te sentís cómodo con eso, pero cuando vas a cantar otro género te descolocás porque yo he visto gente que he compartido yo por ahí cantando un tema de cuarteto que es difícil, ojo, no es que el cuarteto es fácil, está todo bárbaro, digo, llegar al cuarteto es muy expresivo, se necesita mucha fuerza y estaba cantando un tipo que canta melódico, o sea, muy melódico, una voz muy aguda y cantaba un tema de Ulises bueno y no estaba bueno escucharlo porque yo creo que no todo que cante tiene buena voz para todo, eso es lo que voy a ver. Claro, claro, sí, también el género mismo tiene como mucha calle, sabor a que la viviste. Sí, y la verdad que yo siempre digo que a mí por ejemplo el cuarteto y algunos temas de cumbia me quedan bien, hacía mucho la cumbia parecida a la original, a Román del original, porque ese tono por ahí que yo tengo como vos, hay gente que por ahí tiene un tono más agudo, le quedan bien otro tipo de cosas, pero por ahí yo siempre digo que me queda bien por ese lado, el cuarteto, un poco los temas por ahí de cumbia vieja, el original, el polaco, esa onda. Está bueno, igual el registro vocal se va estirando, mientras más vamos estudiando canto y más vamos vocalizando, el registro se va expandiendo cada vez más para también poder jugar con lo que vas a querer y por qué no, no sé, te tirás después unos súper agudos en los cuartetos para el distintivo también. Sí, y también digo los temas de Walter Olmo, Rodrigo, digo, no tenían por ahí, tenía mucho grito, ¿viste? En el sentido que expresivo en eso, ¿viste? Que estiran mucho las terminaciones, como la Mona Jiménez, las altas, las vocales siempre son como muy estiradas, ¿no? Y digo que siempre en eso por ahí es complicado porque obviamente se necesita mucho aire como vos me decías recién. Sí, imagen, música muy bailable, hay que estar agitadito, permanentemente levantando a la gente, entonces tampoco es una pavada como muchos pueden creer, todo lo contrario. No, y mucha gente piensa que cantar fuerte es cantar bien, o sea, un profesor de canto un día me dijo, cantando todo chiquitito y entonado se canta mejor que andar demostrando que uno tiene voz y gritando porque ahí es cuando se pierde la melodía, digamos, la esencia del tema. Exacto, sí, el cantar con la media voz y aparte el cantar todo fuerte, todo el tiempo es súper desgastante, entonces está bueno el jugar con los matices. Ahí no tiene poco tiempo, dice Julio. Queda poco tiempo, bueno, nada, Rodri, ha sido un placer realmente esta charla, me encantó conocerte un poco más íntimamente, te quiero agradecer mucho por tu espacio, por tu tiempo, es una persona realmente súper buena onda, espero prontito tener el súper gusto de hacer algo juntos, realmente me copiaré un montón y te auguro que vas a tener una súper buena carrera. Te quiero agradecer a vos, la verdad que, nada, Julio Benavid, del otro lado, que es mi prensa, que es una persona que vamos para adelante con él peleándola siempre, a todo el otro lado, a Flor, a Sofía, a Lucas, a toda la gente que nos está saludando y bueno, ya vamos a estar haciendo otro vivo y ya nos vamos a tirar un poco más, vamos a hablar un poquito de alimentación, de físico, que a la gente le interesa, me gustó conocerte, se nota que sos un gran tipo, tenés luz y ya en algún momento nos vamos a conocer y el destino así va a ser para que hagamos algo juntos y podamos disfrutarlo también. Me encanta, Rodri, para lo que necesites, aquí me tienes. Muchas bendiciones, que Dios te cuide y nada, cuídate y estás en un país realmente hermoso, amo México, mi segunda casa y bueno, ojalá que podamos disfrutar en algún momento, como te digo, algún video ahí en la playa, así que cuidate y saludo a todos los tuyos. Aquí te espero, aquí te espero en Cancún. Un abrazo grandote, grandote. Besos para todos y gracias por estar presentes. Gracias. Gracias. Gracias.